Zurdos Famosos Parte 5 Rodel, de Reto 4 Elementos Tim Allen, actor y comediante Lucero, actriz y cantante Matt Groening, creador de Los Simpsons Tina Fey, actriz Julio Urias, es bolista Julio Morín, actor Katniss, vecinos y el instamundo y inseparables Julio Pinta, ilustradora de Tik Tok Vivis ,YNании y engage Los Simpsons, fans y también Suscríbete al canal